Yo me llamo Mirálo Pinciroli y jugué de centro. Yo me llamo María Pascarranza y jugué de punta. Yo me llamo Catalina Pérez y jugué de armadura. Yo me llamo Emma Stetler y jugué de punta. Yo me llamo Eva Weimerger y jugué de centro. Yo me llamo Tatí Berra y jugué de armadura. Yo me llamo Sofía Bonito y jugué de punta. Yo me llamo Muelo de Sonimas y jugué de armadura. Yo me llamo Mercedes Ila y jugué de punta. Bien. Bueno, obtuvieron un campeonato importante en Unión de Santa Fe. Quiero que me cuenten un poquito, bueno, ¿de qué se trató este torneo? ¿Qué rivales estuvieron enfrentando? El viernes jugamos dos partidos. El primero fue contra Patronato, que le ganamos 2 a 0. Y también jugamos contra Ciudad, que también le ganamos 2 a 0. Bien. El sábado jugamos contra Ceci de Galvez y perdimos 2 a 1 por tagline. Ajá. Bien. ¿Y después cómo siguió el torneo? Después, el domingo, hicimos un triangular. Ajá. Jugamos contra Unión y contra Bombero y le ganamos 2 a 0. Y pasamos a la semifinal, que la jugamos contra Ceci, que le ganamos 2 a 0. Y la final jugamos contra Diamantino, que también le ganamos 2 a 0. Bien. ¿Cómo fue la final? ¿Fue un partido parejo, un partido trabado, un partido peleado o lo ganaron fácil? No, fue la verdad bastante peleado, porque ellos también tenían recepción y también tenían mucho ataque. Ajá, ajá. ¿Fue el rival más difícil que enfrentaron en el torneo o hubo un rival más complicado? No, hubo también un rival más complicado, que fue Ceci, que el sábado nos ganó. Ajá. Y también, claro, el domingo fue también peleado y ya le pudimos ganar. Ajá. ¿Se tenían confianza de que podían llegar a ganar el torneo o se fueron ganando confianza a medida que iban pasando de fase? Sí, la verdad es que fuimos a ganarnos la confianza para poder llegar bastante el éxito. Ajá, ajá. ¿Y cuál creen que fue el punto fuerte del equipo? Eh, que... que somos unidas y... y entrenan. Sí, y eso. La unión es importante en todo grupo, me imagino que han compartido otros torneos que ya un poco se conocen en la cancha. Sí, sí, sí. Me dijeron que sí eufóricamente, así que me imagino que sí. Bueno, me imagino que también el torneo es importante porque, bueno, estamos hablando de muchos clubes de importancia, como me estaba mencionando. ¿Incluso también jugaron con los locales, puede ser? ¿Con unión? Sí, sí, sí. Ahí tenían al público en contra, me imagino, ¿o no? Sí, todos en contra. Sí. Todos, todos... Que estaban afuera del clan. Todos los que estaban afuera de la cancha, todos alentaban para el otro equipo. Claro, en todos los partidos, todos los equipos que... todos los otros equipos hinchaban para el otro. Ajá, mirá. Claro, también contra Ceci, papá también. Ah, mirá, mirá. Pero contra Ceci teníamos toda la hinchada en contra. Sí, sí, sí. Mira, mirá. Seguimos adelante y ganamos. Eso también creo que la hizo un poco más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Qué grande, qué grande. Chicas, cuénteme, ¿qué profesas las estuvieron acompañando? Bueno, las profesas que nos estuvieron acompañando fue... Micaela... Carvero. Carvero. Sabrina... Ay, no nos damos el apellido. Y Oriana Cochino. Ajá, ajá. ¿Y qué es lo que les decían las profes como para también darle ánimos en este torneo? ¿Qué es lo que inculcaban ellos? Ah, que teníamos que seguir adelante, que todas eran un equipo y teníamos que tratar de hacer lo mejor para que también las suplentes puedan entrar y juguemos todas. Es como para... Claro, para que todas agarren más experiencia más, estar en un torneo grande. Y animar al equipo. Porque si a una le salió algo mal, decirle que ya no va a salir, para que no se frustre. Y quedamos tranquilos. Bien, bien. No solamente que fueron premiadas como grupo, que seguramente... Bueno, han hecho un torneo, son chicas, probablemente son campeonas, pero hay dos chicas que fueron reconocidas por el torneo que hicieron y las tengo justo enfrente. No sé si quieren decirme algunas palabritas al respecto. Nada, que estoy muy orgullosa, la verdad. Porque la verdad no pensé que me iba a ganar un premio así individual. Ajá, ajá. ¿Algún agradecimiento así personal que querés hacer? Sí, a los profes, porque nos están entrenando todos los días. Y a la subcomisión que organizó este torneo para que nosotras podamos ir. ¿Tiene algún otro torneo importante en el calendario o ahora descansar y...? Sí. 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 Sí, de Uruguay. Sí, de Uruguay. No, de Uruguay. Uruguay. Ajá. En septiembre. En septiembre. En septiembre. Bueno, a no bajar los brazos y ir practicando, entrenando, porque el año recién arranca, chicas. Bueno, no sé si querés hacer algún agradecimiento final. A los profes, a todos los profes que todos los días nos están entrenando, ya sea en mini o en subdoce, y a los padres que se vienen a estar entrenando, y a la subcomisión.